Excelente día amigos, como todos ya sabemos en el mes pasado estuvimos reclamando varios paquetes de cuerpo en Roblox totalmente gratis, así que hoy crearemos un avatar tierno y genial con paquetes ya existentes que seguramente tienes reclamado, primero nos equiparemos los brazos de este personaje llamado Adley, que fue gratuito por mucho tiempo, después buscaremos y equiparemos el torso de este otro paquete de huevo animado, que también fue gratis por mucho tiempo, ahora elegiremos uno de estos paquetes gratis y le equiparemos las piernas de alguno que hayan elegido, les recomiendo que equipen esta complexión para dar una apariencia bonita, lo pintaremos de color blanco, y le equiparemos esta cabeza que también fue gratuita y la mayoría de usuarios si la reclamaron, una vez terminado los pasos anteriores, así se vería nuestro mini avatar tierno ya terminado, coméntame que te pareció.